El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, acompañado del presidente municipal, Indalesio Ríos, asistió al municipio de Ecatepec a entregar diversos apoyos a la comunidad estudiantil como parte del programa Acciones por la Educación. En punto del mediodía, en las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, el gobernador mexiquense entregó tarjetas de efectiva a los miembros de las escoltas de primarias y secundarias. Además, el edil de Ecatepec comentó a los alumnos que participan en las escoltas de las escuelas municipales, se les entregará un viaje a Six Flags. También se entregaron computadoras para la educación especial, Vales Asociación de Padres de Familia para la mejora de sus instalaciones en los planteles, entrega de zapatos ortopédicos, computadoras a alumnos destacados y becas para viajes al extranjero, entre otros. Para finalizar, el gobernador anunció un nuevo programa que se implementará en las escuelas este verano para aprender inglés. Por ejemplo, aprendiendo el inglés. Hoy hago el anuncio de 100.000 espacios, 100.000 lugares para aprender inglés en el Estado de México a través de los 40 edad y de las más de 170 bibliotecas digitales. En estos lugares podrán aprender inglés. Inclusive, podrán recibir un certificado de acreditación y aprendizaje en el nivel correspondiente de inglés. Podrán ustedes consultar la página icapi.emes.gov.mx para poder publicar el lugar de mano de la ciudad, puedan ustedes estar cerca de estas bibliotecas digitales, aprender inglés, especializarse en el inglés y descansar en vacaciones. Aprovechen estos lugares. Serán todas las recuperaciones realmente muy simbólicas. El objetivo es que se preparen. No lo apuesto a que los jóvenes se sigan preparando, como deben de ser.